Vamos a hacer este primer tema. La pensé que tú eras así, por eso diré, por eso me fui, con mi desventura, hice borrar mi peña, y no volveré a ver, y todo yo en ti. La pensé que tú eras así, por eso diré, por eso me fui, con mi desventura, hice borrar mi peña, y no volveré a ver, y todo yo en ti. Recuerdo mi ser, por eso diré, ya te la pido en mi peña, y no volveré a ver, por eso me voy a querer. Más no puedes decir al mundo que yo quiero Que yo llamo por todo mi corazón Si no me tengo, no me es amor Recuerdo que hicieras por el mundo que yo quiero A la cual no me dejó sin valor Más no puedes decir al mundo que yo quiero Que yo llamo por todo mi corazón Si no me tengo, no me es amor En este concierto didáctico Vamos a tratar de hacer temas pocos conocidos del maestro Lucho Este es un tema poco conocido del maestro Lucho Bermúdez El que viene a continuación es algo más conocido Hay un fenómeno y es que los compositores A veces le ponen títulos a sus obras Y de pronto otros ponen el mismo título Por ejemplo tenemos el caso del bolero Añoranza Hay varios boleros Añoranza Hay varios boleros a soñar de distintos compositores Tu partida, etcétera Y yo personalmente creo Que no obstante que el maestro Ernesto Lecuona Era el dueño de su danza negra Cubana Lucho Bermúdez pues Hizo una danza negra Sin saber que ya existía Una versión cubana Eso no lo sabía Estando en Buenos Aires Se le ocurrió Escribir una cumbia A la que él llamó danza negra Pero esta es prácticamente Una gran obra musical No solamente una obra musical Sino que por la letra Es todo un poema Si de razas me tocara Declamar una lección Diría con el corazón Que hay una de mucha historia De labor Fuerza de gloria De labor y resistencia De matices en la herencia De música y poesía De color y valentía Reclamando independencia Esa raza es oro negro Es ébano fino y puro Es un tañido bien duro Con eco en la lontananza Es igual que la semblanza De un toro de reciacasta Es como señal que arrastra La mezcla de muchos genes Es la raza que retiene El ritmo más entusiasta ¡Gracias! 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 La danza negra Cumbia colombiana La danza negra Es la cumbia colombiana ¡Gracias! 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 Pih来c barber Cashesis! ¡Gracias! Pih来c todo el bosque, todo el hondo, esta cumnia es lo que amó. Cerca del mar, nos interviste, del pueblo chiste que gasta su sabor. Cerca del mar, nos interviste, del pueblo chiste que gasta su sabor. Cienes un rato, con esta cumnia es lo que amó. Cienes un rato, con esta cumnia es lo que amó. Cienes un rato, con esta cumnia es lo que amó. Cienes un rato, con esta cumnia es lo que amó. Cienes un rato, con esta cumnia es lo que amó. Cienes un rato, con esta cumnia es lo que amó. Cienes un rato, con esta cumnia es lo que amó. Lucho Bermúdez hizo esa grabación, la orquesta de Eduardo Armani en Buenos Aires, cuando Lucho Bermúdez mandó una serie de partituras con sus arreglos a la capital argentina. Este tema de Calamari, posteriormente fue grabado por el propio Lucho Bermúdez, con músicos de Eugenio Nobile y de Eduardo Armani, y con la voz de Vos Torredos. Y me llama la atención, que Vos Torredos nos dice, en el santo del cabrón, sino en el santo del cumbión. Entonces mucho le cambia, porque en ese tiempo se vivía todavía una época de mojigatería. con la voz de Vos Torredos nos dice, en el santo del cumbión. Vemos una reunión al de allá, cuando a la ley se va bien sancion, el cojo se va de mal, la potro recocina. Y nos vemos en el próximo video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!